hola muy buenas family team vamos a preparar unas sardinas que son del puerto de santa pola al limón vamos a rebosar y os vas a encantar fijaos cómo se hace mirar que están vivas las sardinas tienen que estar bien frescas para poder limpiarla o si no no merece la pena pues veréis cómo se limpia se quita la cabeza la tripa y se quita la espina y ese es el resultado como tiene que quedar así la vamos a hacer con todas fijaos que pinta de sardinas del puerto de santa pola veis ya tenemos todas las aguas y fijaos qué maravilla cómo ha quedado ahora es necesario que la limpiemos con agua para quitarle toda la sangre y con mucho cuidado le pasamos solamente los dedos y tiramos el agua es necesario escurrirla bien y así ha quedado fijaos qué maravilla de sardinas ahora vamos a preparar unos ajos como veréis yo le he hecho una cabeza de ajos lo pico todo bien picaico y ahí lo podemos ver y le vamos a acompañar con perejil yo no tengo perejil fresco pero si es fresco mucho mejor pero yo le pongo perejil seco porque no tenía fresco y la sardina está súper limpia y no tiene nada de agua es necesario que esté bien seca de agua y vamos a poner una capica en un recipiente al lado como veréis fijaos qué maravilla de sardina limpia y sin espina y le vamos a añadir el ajo por encima a que le guste bastante el ajo le puede echar más ajo pero yo ya suficiente una cabeza de ajo los ingredientes siempre tiene que tener los gustos para que no tenga ni más ni menos y luego como veis le estoy añadiendo el perejil como ha comentado si es fresco mejor pero yo no tenía y me he podido salvar pues con este seco fijaos qué pinta y ahora chafamos un poquito para que se clave los ajicos en la carne de la sardina y continuamos con otra capa y así con todas volvemos a echar el ajo una maravilla y ha hecho un olor increíble y eso que no están hechas os invito a que la llegáis a vuestras casas yo se la dedico a mi esposa y a mi hijo que la luz de mis ojos y volvemos a echarle perejil en verdad estoy agradecido a dios por la señora que tengo porque es una maravilla que dios me la bendiga muchísimos años y fijaos yo tengo harina de maíz es necesario siempre tener harina de freír pero no en todo caso tampoco tenía y con estas me ha apachado ponemos a calentar el aceite tenemos la harina preparada y ahí tenemos veis las sardinas del puerto de santa pola fijaos que sardinas más grandes que era ya la vamos a pasar por el rebozo de la harina y ya que el aceite está bien caliente fijaos mirad que maravilla y a la sartén directa pues así la vamos a hacer con todas poco a poco pasamos por la harina y de la harina a la sartén con el aceite caliente es una maravilla de comerte una sardina bien comida lo aprovechas todo no desperdicia nadie te come una sardina que no te molestan ni las espinas como veréis ahí están fiéndose más o menos las que le cojan y nada metemos otra y a freír si os gusta el vídeo suscribirse dale un like aprovecho ahora para que lo hagáis y le deis a la campanita para que youtube os avise de todos los vídeos que estemos subiendo con mucho amor lo compartimos con vosotros muchísimas gracias a todos los que nos veis de donde nos veis nosotros lo hacemos con gusto y con mucho gozo para compartirlo con vosotros para que sepáis que os queremos un montón grande y gordo fijaos que maravilla de sardinas que van a salir de ahí dejamos que se sofría todo bien y vamos mirando dándole la vuelta de vez en cuando muchísimas gracias a todos espero que esta receta os sea de provecho para que la podáis hacer también vosotros en vuestras casas maridos a vuestras esposas o esposas a vuestros maridos y como no también a vuestros hijos y aquí estoy aprovechando mirando a ver como tal con un tenedor cuidado con el aceite no quemaros y siempre con cuidado y precaución cuando se cocina con el aceite hay que tener mucho cuidado también con los fogones porque el aceite puede prender con el fuego y entonces es muy complicado se puede pegar el fuego a la cocina pero siempre con cuidado yo aquí me ayudo con dos tenedores y le doy la vuelta ya huele maravilloso y no está derecha le volvemos a dar la vuelta al otro lado que va voluminando según la escocción que lleva la manera de freírla ya el anasaki ya se muere o sea que no hay riesgo de nada de anasaki se pueden comer directamente yo no he probado una sardina más buena que esta y eso que comió en sardina os invito a que la hagáis también porque es una maravilla y una vez que ya la veáis ya que está más o menos cocida pues ponemos un papel absorbente para que absorba todo el aceite y lo vamos emplatando fijaos que pinta y salen súper crujientes y muy buenas mmm que rica mirad que pinta esta es una parte y fijaos con limón que delicia mmm que rico mirad que pinta pues así vamos a seguir con todas y una vez que estén todas cocidas ese es el plato esperemos que os haya gustado este vídeo familia os queremos muchísimo de todo corazón y gracias por todos los que estéis ahí viéndonos día a día nos vemos en el próximo vídeo chau ¡Gracias!